Muy bienvenidos sean todos y todas nuevamente al canal. En este vídeo les traigo la edición especial en DVD de la película The Howling o también conocida con el nombre de Aullidos. Esta película se estrenó en 1981 y está dirigida por Joe Dante, quien también es director de otras películas conocidas como por ejemplo Gremlins o Piraña. En este caso está protagonizada por Dee Wallace y Christopher Stone. Dee Wallace es la protagonista también por ejemplo en la película de Cujo basada en una novela Stephen King y que trata justamente de un San Bernardo asesino. En este caso la película narra como una presentadora de TV, sufre una crisis de nervios al estar a punto de ser atacada por un psicópata y para lograr recuperarse de este episodio decide irse junto con su pareja a un pequeño pueblito en una zona costera. Sin embargo no va a tardar en darse cuenta de que en esta pequeña localidad también ocurren cosas extrañas, además de que a su esposo lo va a atacar un hombre lobo. Yendo propiamente a lo que es la edición, la verdad que es muy linda, tenemos un cover de cartón con el nombre de la película en síndrome original y con relieve. también tenemos una zona texturizada como pueden ver todo ese puntillar que hace referencia a una especie de lona o tela y por detrás lo que sería la protagonista justamente gritando y desgarrando la tela, por eso resaltan por ejemplo las uñas y los dedos y también por ejemplo los labios, los dientes y lo que es parte de la nariz. Además que toda la zona donde está desgarrado está como en depresión, entonces justamente le da la escena que está por detrás de la lona. La verdad que está muy muy bueno el cover. Tenemos un lomo con el título de la película en su idioma original y en este caso está distribuido por Metro-GoldenMayer. Sin embargo, quien realizó esta edición especial es EstudioCanal. En la parte posterior del cover tenemos una reseña en inglés de lo que trata la película con respecto a las especificaciones técnicas y material extra. En lo que respecta justamente al material extra tenemos dos documentales relacionados con todo lo que es el making of de la película. Escenas eliminadas, escenas descartadas o también llamadas outtakes, el audio comentario del director y varios de los protagonistas como justamente por ejemplo Dick Wallace y Christopher Stone, una fotogalería y el tráiler original de la película. Ahora sí con respecto a las especificaciones técnicas podemos ver que tiene su idioma original que es en inglés y los subtítulos son tanto en inglés, francés como español. Es una edición zona 1 y en este caso el disco es dual layer, es decir que trae las dos versiones o dos formatos, es decir formato widescreen 1.85 y el formato estándar o pantalla completa. La verdad que está muy muy bueno también. En este caso la parte trasera del cover no presenta esa textura como si fuera una tela. En lo que respecta a la carátula o imagen del DVD es la misma que el cover, misma también para el lomo y para la parte posterior de la carátula, es decir con las mismas especificaciones que acabamos de nombrar. En su hogar interna tenemos el disco justamente dual layer, de un lado es el formato widescreen y del otro el formato estándar, por eso es que no tiene ningún tipo de estampado. El primero tiene que ver propiamente con propagandas de la editora, sin mucho más para destacar. Y el segundo sí está relacionado con esta película, en el cual en su cara interna tenemos el cast, es decir los diferentes actores y el rol que interpretaron. Un poco sobre lo que son películas de hombres lobos y nuevamente un poco más de reseñas y datos que también colaboran con lo que es la película. Finalmente en la parte posterior de esta hojita tenemos lo que son justamente la selección de escenas con todos los capítulos. La verdad que la edición esta es muy linda, está muy buena, principalmente por el cover también, además de obviamente la hoja de selección de capítulos y todo lo que trae material extra es una edición muy muy completa y altamente recomendable. Esto es todo por este vídeo, espero que les haya gustado, si es así los invito a que dejen un like, que se suscriban al canal y desde ya que pueden dejarme un comentario referido a esta película u otras películas de hombres lobos. A su vez en la descripción de este vídeo voy a dejar mi usuario en Letterboxd por si quieren seguirme y no tengo ningún problema de seguirlos y también voy a dejar el trailer de la película por si quieren ver un poco más de ella. Esto es todo y hasta el próximo vídeo.